¿Se procede a la votación? ¿Voto a favor? ¿Se aprobó por unanimidad? De esta forma, el Pleno del Ayuntamiento de Calamocha aprobó por unanimidad este jueves en una sesión ordinaria la suspensión de las fiestas patronales, una decisión en consonancia con la del Gobierno de Aragón y la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias, por la que se determinó el pasado 20 de mayo la cancelación de estos actos entre los meses de junio y agosto incluidos. Este acuerdo viene avalado por la Junta Local de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias, que es un órgano que representa a todos los ayuntamientos de Aragón y a todas las Comarcas de Aragón. A ese órgano se invitó, por un lado, al Gobierno de Aragón, luego también a las tres capitales de provincia y también a las tres diputaciones provinciales y decir que por unanimidad todo el mundo estaba de acuerdo en que esto fuese así porque es obvio, porque no se puede controlar unas fiestas con la pandemia que tenemos encima. El portavoz del Partido Popular quiso saber en qué situación quedaban las peñas tras la suspensión de las fiestas. Tendríamos que dejar claro lo que es la apertura de peñas. Entonces, como sé que va a ser un problema a raíz de que se cancelan las fiestas, querría que quedara una clara población de que... A ver, las peñas de fiestas, se suspenden las fiestas, se suspenden las peñas de fiestas. Esto es así. Otra cosa es que hay una peña taurina o una peña de fútbol o una asociación o... Pero lo que son las peñas de fiestas se suspenden durante junio, julio y agosto. Habrán nuevas reuniones y en función de la evolución del COVID, pues se irán tomando decisiones, pero a fecha de hoy se suspenden junio, julio y agosto. En el orden del día también se ratificaron por unanimidad varias resoluciones de alcaldía relacionadas con las terrazas de establecimientos hosteleros. Por un lado, la ampliación de espacios. Por otro, que mientras haya limitaciones de aforo decretadas por el Gobierno central, se exime a estos negocios de contar con el permiso de los propietarios de los inmuebles frente a los que se ubique la terraza. Yo la medida me parece correcta, hay que ayudar al sector, pero también pediría al vecindario que se sume a este tema, es decir, que no ponga, es decir, si uno amplía lo que es su terraza, sean un poco transigibles, es decir, en el sentido de que si ponen sombrillas, si ponen sillas, si ponen de eso, lo permitan, no empiecen a poner trabas porque realmente si estamos favoreciendo a un sector que lo está pasando mal, pues en bajos y en cosas la gente sea un poco manteniendo lo que es las aceras libres, yo pienso que tampoco hay mayor problema de que se quiten plazas de aparcamiento. En este aspecto, el alcalde recordó el compromiso de los establecimientos de cumplir con los horarios convenidos para facilitar el descanso de los habitantes. En la sesión también se aprobó la ampliación del periodo voluntario de pago de determinados tributos hasta el 31 de diciembre y se dio cuenta de una modificación presupuestaria de 218.895 euros correspondientes al taller de empleo de este ejercicio. El alcalde terminó repasando las últimas actuaciones para paliar la afección de la COVID-19. El consistorio estima que solo en desinfección de calles se podrían gastar unos 80.000 euros entre productos y la compra de materiales de segunda mano para poder llevar a cabo esta tarea. Del mismo modo, el primer edil pidió a los ciudadanos que no bajen la guardia. En los momentos finales de la sesión, los concejales llevaron a cabo un minuto de silencio en memoria de las víctimas del coronavirus. Esta misma mañana, el Ayuntamiento ha distribuido desinfectante entre empresas de hostelería y comercios inscritos en la base de datos que elaboró el consistorio. Además, esta semana se ha publicado la resolución por la que no se permite la apertura de piscinas públicas o comunitarias hasta el 1 de julio y además se ha anunciado en la página web la enajenación de varias de las casas de los maestros.